La falta de lluvias ha cambiado la forma de trabajo de quienes cultivan el campo. Es el caso de Genaro, que cosecha un poco de té limón, que al ser una cantidad menor, prefiere secarlo para venderlo de otra forma, y no fresco porque no alcanzó el mejor tamaño por falta de agua. Nos ha faltado muchísima agua. Estamos en pérdidas totales, sembrando maíces, té limones, otros tipos de verduras. Nos ha ido mal. ¿Por qué? Porque nos hace falta agua del temporal y lo del agua rodada, riego. No nos alcanza, pues. Y nosotros aquí nos va a ayudar por eso. Entonces estamos muy perdiendo. Mientras tanto, quienes cultivan maíz por falta de lluvias tendrán que desechar los cultivos para sembrar otra vez y confiar en que tendrán agua para obtener una cosecha a finales de este año. Nos afecta la sequía, no hemos sembrado. Algunos otros compañeros campesinos ya sembraron con la lluvia que pasó fuerte, pero lo que pasa no funcionó. Estamos esperando la lluvia para que siembremos otra vez. Ahorita nos ha fallado, nomás dan esperanzas a las nubes. Y no hay. Esta vez llovió, pero granizo. Y todo lo que había, todo se perdió. ¿Qué esperanzas tenemos? Mientras tanto, nos han reportado pérdidas por la ola de calor registrada en la entidad poblana, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural. Pero señalan que seguirán monitoreando los campos. Con imágenes de Manuel Botello, Javier Garzón, Fuerza Informativa Azteca.